Música Wow 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 wow, alto, alto Mucha gente se estará preguntando por qué este cíclido Oscar y este jaguar se están peleando Una respuesta que doy es de que están luchando por territorio y al mismo tiempo por jerarquía ¿Quieres conocer por qué digo esto? Acompáñame en este video La jerarquía en los peces aunque no lo creas es algo muy importante ya que existe un pez alfa el cual sobresale Y por lo regular es quien come primero y al mismo tiempo de él depende que tan agresivo o que tan tranquilo es tu acuario ¿No me crees verdad? Bueno en la naturaleza existen diferentes tipos de peces como los Oscar Los cuales conviven en grupo y a pesar de ser un pez agresivo y depredador Estos amiguitos se guían normalmente por el pez más fuerte o en su defecto por el pez más inteligente Este pez posee mayor facilidad de reproducción por lo cual la pelea por este puesto es constante y con ella igualmente delimitan territorios Y tú te preguntarás ¿Por qué sucede esto? Ah pues eso sucede porque desde tiempos antiguos el pez más grande se comía al más pequeño Si querían sobrevivir tuvieron que aprender a colaborar y con ello surgió la jerarquía Ya que de ellos dependía un pez que lo supiera comandar si es que querían sobrevivir ante el peligro de ser comidos El pez disco es una especie curiosa ya que esta especie normalmente al entrar un nuevo integrante Este es desafiado por la comunidad ya establecida Y a esto lo podemos ver por el cambio de color en estos Ya que estos se camuflan entre las ramas o entre la decoración que tenga tu acuario Disminuyendo su color y eso implica también su grado en la jerarquía Normalmente se da que el pez más grande de estos sea el pez que esté siendo el dominante Este cargo puede ser ocupado tanto por una hembra o por un macho Y esto es precisamente para la forma en la que se pueden alimentar y reproducirse Ya que el pez que sea el dominante o pez líder será quien pueda reproducirse Y que posteriormente pueda dejar descendencia Mientras los otros peces tendrán que luchar para poder dejar descendencia Algo que es importante recalcar es que no confundas la jerarquía de los peces con jerarquías humanas o políticas Los peces se caracterizan de esta forma social precisamente para poder reproducirse O para tener mejores condiciones de vida en la cual se deben de defender de depredadores Y utilizan medidas como camuflaje y comportamiento solidario Las jerarquías humanas son otro tema En los cuales involucran intereses políticos, económicos, etc Pero eso es otro tema, por favor no lo confundas con esto Si los peces que son tranquilos colaboran para poder defenderse de los peces depredadores ¿Qué hay con los peces depredadores? ¿Ellos también actúan por jerarquía? Sorprendentemente, sí ¿Y por qué sorprendentemente sí? Comparemoslo con animales depredadores Por ejemplo, un león actúa en jerarquía para poder mantener su reproducción Y para poder establecer una estrategia para cazar de mejor forma ¿A qué me refiero esto? Las leonas son las que cazan Los leones son los que cuidan a los cachorros Algo así pasa Los peces depredadores salen en busca de alimento Mientras los peces que son más débiles se encargan de cuidar las especies No en todas las especies pasa Ya que algunas especies se comen a las especies O mejor dicho, a las crías de los peces que se reprodujeron Pero esta es una forma en la que ellos aprendieron a sobrevivir Oye, muy bonito todo, muy bonito la explicación Pero si yo tengo un acuario comunitario con ellos ¿Por qué necesitarían cazar? Yo les doy de comer ¿En este caso existirá la jerarquía? Sí amigo, sí existe la jerarquía en tu acuario Sobre todo si posees alguna hembra Ya que ellos competirán para ver quién puede reproducirse Ok, ok Si yo tengo una hembra van a competir Sí Pero y si tengo puros machos o si tengo puras hembras ¿También existe la jerarquía? Sí, también existe la jerarquía Podrás encontrar tu jerarquía debido al pez que veas que coma primero Al pez que veas que esté más activo Al pez que veas que tenga un mejor color Al pez que veas que lo respetan Porque sí, lo respetan Y en todos los casos ¿Los peces tienen que ser agresivos? No Hay otra forma Existen los peces dominantes Y existen los peces a los que me gusta decirle alfa ¿En qué se diferencian? Un pez que es dominante Ataca a los peces Los corre Los arrincona No los deja nadar Quiere comer primero Los lastima Y los puede matar Un pez alfa Si bien hace presencia a su autoría No los mata Él simplemente los corre O los derrota en el caso de que lo quieran desafiar Pero no los mata Él no busca atacarlos Un pez dominante sí busca atacarlos E incluso en algunas partes Se ha denotado que los peces a los que me gusta decirles alfas Defienden e incluso pueden dar la vida Por los que ellos consideran como su comunidad Un ejemplo que me llegó a pasar Fue con un cíclido quetzal El cual llegó a dar la vida En contra de un rey Midas Y a pesar de lo que tú me puedas decir Los peces a los cuales él estaba defendiendo Lo apoyaron Cuando el rey Midas lo estaba lastimando Todos los peces corrieron en su auxilio Para poder derrotar al Midas Y el quetzal no dudó en dar su vida Para poder matarlo Tristemente el quetzal perdió la vida El rey Midas apoderó de ese acuario Por un momento Porque en ese tiempo yo era un inexperto Después de eso lo decidí cambiar Esta experiencia sin duda me llamó la atención Y me hizo querer seguir investigando Le mando un gran saludo a Aquaparrot King Gracias a su video del comportamiento Y agresividad de los peces Que sirvió para la inspiración de este video Ahora voy a tratar de responder Algunas preguntas que probablemente se hayan hecho Y en este caso mostraré mi acuario ¿Cómo está la jerarquía en mi acuario? Bueno, pues la jerarquía O el pez líder, por así decirlo Es este pez Sí, es el pez Oscar Mucha gente se esperaría que la arohuana Siendo el pez más fuerte Sería el que dominara O acaso el pez que era el más agresivo Que es la heterotilapia uticoferi Pero no Fue este pez Este pez dañado del ojo Este pez Que no está en sus mejores años Terminó siendo el líder Dominando a peces agresivos Como el cíclido maya E incluso a otro cíclido Oscar Pero ¿A qué es lo que lo hizo convertirse en el pez líder? Un pez líder no simplemente es el pez más fuerte También es el pez más inteligente Este pez ha convivido con peces agresivos Más grandes que él Ha sabido mantenerse con otros peces Más fuerte Tiene mayor experiencia que estos otros peces Por lo tanto muchas veces lo han querido desafiar Un ejemplo este pez Este pez lo ha querido desafiar muchísimas veces Pero no ha podido ganarle Otra cosa que también me llegaron a preguntar es ¿Qué hacer cuando traemos un pez nuevo? Este pez fue nuevo Y Mucha gente se esperaría que no lo aceptarían O que lo maltratarían Pero no Estos peces Empiezan a Convivir Buscan algún refugio Por ejemplo es esto Donde puedan camuflarse En lo que es aceptado Por la comunidad Por eso es importante Que si tú quieres introducir un nuevo pez Y temes de que éste pueda ser agredido Pues Tú Coloques Algunos escondites Como plantas O rocas Donde él pueda esconderse Ya que poco a poco Esos se acostumbrarán a verlos Y si no representa ninguna amenaza Ellos lo aceptarán Ahora bien ¿Qué hacer si tu pez es el que representa la amenaza? Hemos conseguido peces que nos resultan atractivos Que nos resultan muy buenos ¿Qué debemos hacer si nuestro pez es el que está agrediendo a los demás peces? A la hora en la que nosotros traemos un nuevo pez Este pez buscará su lugar en la jerarquía Por lo tanto decidirá atacar a los demás peces Para ver si puede desafiar al pez líder Una vez de que el pez logre derrotar al pez líder Éste no se rendirá Dependiendo la especie que sea Tanto pueden ser las opciones en las que él se quede como pez líder Y todo pase bien O puede ser en el caso de que como ya no existe un pez que le pueda hacer frente Este pez decida matar a todos los peces Para tener todo el territorio del acuario Por eso debemos tener cuidado si llega a pasar esto Lo recomiendo que lo separes Si tienes la posibilidad compres un acuario Y si no lo devuelvas Ya que si tú ves que el pez sigue agrediendo a los demás peces Siendo este ya el líder Sin duda debes de cambiarlo Ya que no se rendirá Hasta matar a todos los peces Para tener todo el espacio para él solo Muy bien es interesante Pero como podríamos saber Cómo está la jerarquía en nuestro acuario Bien amigo Para eso le pedí ayuda a mi amigo de Aquarium of Cyclics Irving Alexis En el cual nos mostrará Cómo está la jerarquía en su acuario Así que pasamos contigo Irving Hola amigos de Aquarius Go ¿Cómo están? Espero que se me den bastante bien Bueno pues para los que no me conocen Mi nombre es Irving Alexis Del canal Aquarium of Cyclics Y el día de hoy les voy a explicar La jerarquía o el liderazgo Que se presenta aquí En mi acuario de Cyclics africanos Bueno pues si esto les interesa Quédense a ver el video Bueno amigos pues este es mi acuario De 320 litros de Cyclics africanos Y la manera en la que yo suelo llamar O suelo jerarquizar a mis peces Es esta En primer lugar tenemos al líder Que por ahí lo pueden estar viendo Como persigue a los demás Ya que está dependiendo su territorio Y al parecer Tiene muy marcado su territorio El cual son esas rocas Que está dependiendo A todo aquel que se le trate de acercar Siempre va a estar Molestándolo Acosándolo Y mordiéndolo Y pues digamos que es el pez más fuerte del acuario Ese es mi pez líder A los que tenemos como alfas Son los peces un poquito más grandes O que destacan Por ser los que se alimentan primero Los cuales son Los comandos que podemos estar viendo Ellos no tienen un territorio definido Ya que en mi acuario Es poco común ver Que cada uno de mis peces Tiene su territorio Pero a pesar de todo eso Tratan de siempre estar alimentándose Acosan a sus demás compañeros Y tratan de ser parejas reproductoras Estos peces Son los ciclios comando Para los que no saben De cuáles hablo Bueno pues son esos pececitos De color verde con marrón Esos son los que considero Como mis peces alfa También dentro de mis peces alfa Están los joya roja Podrán ver uno En la parte de en medio hasta arriba Es de color rojo Con una mancha negra Y el otro Ahorita no lo alcanzo a ver desde aquí Pero bueno También es considerado de mis peces alfa Es de los que primero se alimenta Y este Siempre está como que rondando a las hembras Y también está tratando de defender El territorio en el cual se encuentre En ese momento Los demás Digamos que son la población común Todos los cebras rojos A veces son acosados por los demás Los limón Algunas hembras de pavo real Los abeja Y los compres ciceps Esos son los considerados Como mi población común Ellos simplemente rondan el acuario Se alimentan de lo que queda Ya que primero comen los alfa Así que lo que queda Son lo que ellos Comen O de lo cual se alimentan Y pues Esos son los que considero Como los comunes Los que siguen Serían Los sumisos Ya que a estos Siempre los traen Molestados Al más sumiso De todo mi acuario Lo podremos ver De ese lado Escondido En la paridera De hecho lo está acosando El cebra rojo A ese me lo mordieron Bastante Desde el día en que llegó Y ese es su territorio No sale de ahí Porque es el único lugar En donde se siente protegido Cuando llego a quitar Mis parideras O maternidades Se ve muy muy Estresado Muy afectado Ya que pierde su territorio Y al salir al territorio De los demás Lo empiezan a acosar Lo empiezan a perseguir Por el momento No tengo un video Que compruebe esto Pero realmente Podemos ver Que es totalmente sumiso De hecho Solo le está haciendo Guardia y el cebra rojo Está esperando A que baje enseguida Para acosarlo Pero pues Este cíclido Pavo real Siempre se mantiene ahí Para evitar los acosos Y también tenemos A los compresíceps Esos Suelen ser Muy nobles Por eso Es que los traje De un tamaño grande Para que no fueran Sumisos como el pavo real Pero al final de cuentas Son un poco molestados Y cuentan En población sumiso Y por último Tenemos a Los reproductores Los cuales son Las hembras De pavo real Una limón Y ahorita Justo el día de hoy Unas horas apenas Acabo de notar Que tenemos Una cebra rojo Embuchada Esta podría contar Como una Ehh Población Digámoslo Que sirve para Ehh Estarse solo Reproduciendo Esa es su función Dentro del acuario Apenas Desembucho A la hembra Ehh La vuelven a rondar Los machos Y vuelve a estar Embuchada Así que Se encargan Como que De que La especie Siga abundando Dentro del acuario Y bueno Esta es la jerarquía En mi acuario De cíclidos Africanos Bueno amigos Del canal Acuarios Go Que les ha parecido Este video Yo espero Que les haya gustado Muchísimo Ya que mi compañero Osvaldo Del canal Acuarios Go Les ha traído Una información Bastante buena Y bueno Pues yo solo La complemento Con cíclidos Africanos Para que también Ustedes puedan Conocer Como es que Se da la jerarquía En un acuario De cíclidos Africanos Ya que es Totalmente Diferente A los cíclidos Americanos Ya que aquí Requerimos De muchísimos Ejemplares Para que el acuario Este sobrepublado Pero controlado Y así Pueda existir Una estabilidad Pero aún así Todos tienen que Ejercer un rol Dentro de su acuario Y bueno Antes de despedirme Quiero agradecerle A mi compañero Osvaldo Por haberme invitado A realizar Esta gran colaboración Del día de hoy Sin duda Me divertí muchísimo Realizando este video Nunca había hecho Ni siquiera para mi canal Uno de este tipo Y bueno Pues el día de hoy Me da mucho gusto Haber estado en el canal Acuarios Go Y haberles traído Esta información Que espero Que les haya gustado mucho Y que les sirva De ayuda Si quieren conocer Más acerca De este acuario De cíclidos africanos Bueno pues los invito A pasar a mi canal Acuarium of Ciclix Para que lo chequen Y también Muy 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 importante No se lo deben de perder Por nada Tenemos una entrevista Con mi compañero Osvaldo Del canal Acuarios Go Ustedes pueden verla En mi canal De Acuarium of Ciclix En la lista de reproducción Detrás de un acuarista Bueno pues Esto fue todo Por mi parte Muchísimas gracias Osvaldo Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Irving Infinitamente gracias También a todos ustedes Hemos terminado Espero que el video Les haya gustado Recuerden que es importante Saber esto Ya que así sabremos El comportamiento De nuestros peces Y posteriormente Nos ayudará A tener una mejor Convivencia En un acuario El video Es imperfecto Estoy consciente De ello Pero espero Que haya sido De su agrado Y espero Que les haya gustado Pero sobre todo Espero que les sirva Para poder Apreciar De mejor manera Su acuario Gracias por su paciencia Espero que el video Haya sido de su agrado Si es así Me puedes apoyar Con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias!